Somos Pasión Tricolor. 1010M, seguido. Seguimos en Pasión Tricolor, abrimos este bloque con Nissan Renault Punta del Este, donde siempre hay una atención especial para vos. Te regala la camiseta de Nacional, ahí el contador Daniel Giovio. Nissan Renault Punta del Este, que queda en Avenida Rubel Parada 14, pegadito a Sanatorio de Cantegril. Ahí el teléfono es el 4249-1900. Nissan Renault Punta del Este, te lleva la camiseta de Nacional Campeón con la compra de tu Nissan o tu Renault. Tienen la Nissan Kicks, la nueva Nissan Kicks, camioneta espectacular. Este modelo, la verdad, un diseño espectacular. Preventa, en preventa, un precio promocional de 26.990 dólares. Si la reservás en preventa, ahí en Nissan Renault Punta del Este, 4249-1900. El teléfono, el abrazo al contador Daniel Giovio, Luis Pastor, Carolina Giovio. Bueno, reservó una mesa el contador Daniel Giovio para la fiesta 3 de marzo de Pasión Tricolor, donde vamos a tener, va a ser una noche de unión, de reencuentro, de muchas emociones, de una noche a lo nacional, donde vamos a tener muchos homenajes, reconocimientos, y estamos preparando uno muy lindo, muy lindo que vamos a tener, que ya les vamos a contar, porque, bueno, la verdad que se lo merece, entendemos, se lo merece, porque como jugador ha dado todo, es un ganador clásico si los hay, y empezó a forjar su historia como técnico. Está el cacique Medina del otro lado, ganador clásico si los hay, y bueno, y ganó su primer clásico como técnico, tras vencer 3 a 2 a Peñarol ayer en tercera, como me dijiste ayer, cacique, y a lo nacional, porque fue de atrás, felicitaciones, ¿cómo te va? Hola Javier, buenas noches para todos, y bueno, la verdad, muy contento por el partido de ayer, por la victoria, por ganar un clásico, era especial, digo, todos los clásicos son especiales, pero este era mi primer clásico como entrenador, y bueno, la verdad que, sí, como te dije ayer, digo, eso estamos acostumbrados nosotros, la historia del clásico de atrás, y bueno, por supuesto, ayer se dio otro más, y bueno, la verdad, estamos contentos. Lo palpitaste, lo sentiste, lo viviste como algo especial, sentiste lo mismo que como jugador, ¿cómo lo viviste en las horas previas, durante, y bueno, y el después? Sí, lo sentí, digo, sensaciones realmente parecidas a la que he vivido como jugador, me acuerdo de sensaciones de mucha ansiedad, principalmente los primeros clásicos míos, los primeros clásicos, y la verdad, la verdad, sentimos como una gana tremenda de empezar el partido, de vivirlo, de jugarlo, y la verdad que lo vivimos con mucha intensidad, con mucha intensidad, con mucha pasión, como se tienen que vivir los clásicos, y eso es lo que tratamos de contagiar a los muchachos, después del último partido que terminó ya, el partido de Boston River, que habíamos jugado el sábado, ya entramos a vivir el clásico como un partido especial, más allá de que realmente el entorno ayer no ayudaba a que nos metiéramos en el partido, pero realmente los muchachos estuvieron muy bien, con muy buena actitud, una predisposición, desde que arrancó el encuentro, y eso es valorable, la verdad que tuvimos un rendimiento muy alto de todo el equipo, y todos los componentes del plantel, eso es fundamental también. Así que, ¿y cómo fue el partido? Contanos, porque si bien vimos los goles, bueno, vimos la crónica, no pudimos estar en el Nasazzi, y bueno, nos gustaría saber desde tu óptica, cómo viste el partido, un encuentro que comenzamos perdiendo un gol a cero, que lo pudimos empatar, darlo vuelta, ampliar la diferencia a tres goles a uno, y después nos descontaron, pero bueno, logramos el objetivo de ganar 3 a 2 de atrás, ¿qué nos podés contar en cuanto al análisis futbolístico, cómo se dio el partido? Bueno, sí, el trámite del partido en el primer tiempo fue bastante parejo, la verdad que tuvimos situaciones de dos equipos de goles, ellos arrancaron con la primera jugada de gol de partido, creo que le sacaron nuestro arquero, Federico, en buena forma, después tuvimos nosotros un tiro en el travesaño, Facundo Cablevil, después tuvimos otra jugada, ellos también, y bueno, hasta que nos hicieron el primer gol, una jugada ahí por derecha, centro atrás, y bueno, Rossi, el delantero peor, no nos convierte en el primer gol, después nosotros nos fuimos arriba, y empatamos de partido con un gol de tiro libre de Rodrigo. Un golazo, ¿eh? Qué bien que le pegó, ¿eh? Sí, sí, ya había tenido otro en el anterior, donde Arquero le había sacado en buena forma contra el palo al córner, y bueno, nosotros ahí en el primer tiempo ya habíamos terminado un poco mejor. Y bueno, sí, después corregimos algunas cosas que estaban pasando, que veíamos que, que, bueno, que estaban ocurriendo, algunas cosas que teníamos que corregir, lo pudimos hacer, y en el segundo tiempo, sí, los primeros 25 minutos del segundo tiempo, creo que fuimos muy superiores al rival, donde conquistamos dos goles, bueno, en el segundo un gran cabezazo, un gran centro de Matías Oliveira, y un muy buen cabezazo de Facundo Lavandeira, que la cruzó al segundo palo, y después, bueno, otra pelota de Facundo Lavandeira, entre líneas a Diego Coelho, y hizo una gran definición, Diego, al primer palo, jugando en un puntazo a la pelota, y bueno, ahí en los primeros 10 minutos ya nos pusimos 3 a 1, y bueno, de ahí el equipo se sintió cómodo, empezó a manejar la pelota, tuvimos algunas chances más de, de concretar el cuarto, y bueno, después, como esto es el fútbol, la primera jugada que nos llegan, a los 30 del segundo tiempo, nos convierte en el gol, que descontaron, y bueno, siempre un gol de diferencia, entra ese, es un poco de nerviosismo, pero bueno, lo controlamos bastante bien al partido, la verdad, después de ahí nos tuvieron, prácticamente chance de gol, y bueno, creo que merecimos, ganar el partido, por lo hecho, lo que te digo, los primeros 25 minutos del segundo tiempo, que fueron muy buenos, realmente, jugamos muy bien, en lo que nosotros, a nuestro estilo, en lo que nosotros, pretendemos del equipo, con muchas variantes, teniéndole la pelota, desgastándolo con la posición, y bueno, y encontrando situaciones de gol, y creo que, que ahí tuvo la clave, la verdad que estoy muy contento, más allá después del fútbol, la intensidad que le lo vivieron los muchachos, en ganar todas las divididas, como manda, manda la historia de los clásicos, que hay que ganar todas esas pelotas, tener una muy buena actitud, para bueno, para ser un equipo, tanto para jugar, como para, para desplegar otro tipo de fútbol, y bueno, y el equipo se sintió cómodo, la verdad, por eso te digo que, que estamos muy contentos, porque, con nuestro primer clásico, los muchachos, lo interpretaron muy bien, como, como teníamos que jugarlo, y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, vamos arriba, así que, formaste a Federico Silveira, Facundo Camdevile, Gustavo, Guzmán Corujo, Rafael, el Rafa García, que te lo llevaste para la tercera ahí, con Matías Olivera en el fondo, Facundo Lavandeira, Cristian Oliva, Gabriel Neves, Matías Viña, Rodrigo Maral, y Diego Coelho, ¿no? Y eso te iba a preguntar, por ahí, a lo largo del campeonato, bueno, cuando los tenías a Coelho y a Sosa, porque en algún partido, Sosa subió a primera, te inclinaste por Sebastián Sosa, en lugar de Diego Coelho, y en este partido clásico, sin embargo, lo pusiste desde el vamos a Diego Coelho, que te respondió con un golazo, ¿a qué se debió esta decisión? Casi que... No, la decisión es que marcan los momentos, en su momento, cuando arrancó a la parte, lo voy a mejorar a Sebastián, cuando recién arrancamos, le dimos nuestro punto de vista a Diego, lo que tenía que mejorar, más allá de que es un muy buen jugador, tiene mucho gol, pero tenía que mejorar en algunos aspectos, y bueno, y a lo largo del campeonato, crecimos mucho Diego, hasta que lo pusimos, le dimos continuidad, y bueno, y en las últimas fechas, nosotros encontramos un equipo base, que ha jugado estos últimos tres partidos, repetimos equipo, Diego venía haciéndolo muy bien, muy bien, y bueno, le dimos la confianza, la titularidad, porque el fútbol son momentos, es un muy buen jugador, que está creciendo mucho, y bueno, en este último partido, obviamente, que nosotros ya teníamos la base del equipo, hicimos solo un cambio, con respecto a los otros tres encuentros, que fue, que no entró jugando Agustín Rogel, y entró Rafael García, y después fue el mismo equipo, y por eso, respetamos, y veíamos que el funcionamiento estaba siendo bueno, porque le habíamos ganado dos a uno a River, y el funcionamiento estuvo bien, después jugamos dos grandes partidos, contra Juventud, donde ganamos seis a dos, y cinco a uno con Boston River, respectivamente, y el equipo también, tuvo un nuevo escuchamiento, entonces, no había que tocar nada, y bueno, y bueno, y ahora no fue la excepción, el equipo anduvo bien, y bueno, en el segundo tiempo, obviamente, le opusimos a Sebastián Sosa, porque Diego ya estaba un poco en el estado. Sí, se mandó un golazo, la verdad, de Diego Coelho, la verdad, flor de gol ahí, haciendo la magia, antes de entrar al área, sacándose el rival de encima, y pegándole de entrada, al poste izquierdo ahí, del arquero, y casi que, sé que, que bueno, te puedo poner un compromiso, porque es difícil por ahí, hablar de algún jugador específicamente, pero, sos el técnico de la tercera división, tercera división, que muchas veces, sirve ahí, es el último trampolín, para llegar a primera, siempre antes de empezar, cada pretemporada, el hincha nacional, se ilusiona, con ver alguna cara nueva, algún jugador que llegue a primera división, de todos estos jugadores, que estás dirigiendo, a quién ves con más futuro próximo en primera, que se pueda destacar en primera división? Y la verdad, que es un compromiso grande, nombrándome a uno. Te maté, ¿no? Sí, me mataste, la verdad, digo, son muchachos que están, están creciendo mucho, como jugador, y como persona, y como profesional, y destacar a uno, me parece que es injusto, y más como, como se brindaron, en este semestre, a la profesión, y bueno, y más después de un partido clásico, donde la verdad, tuvimos un rendimiento muy alto, entonces, destacar a uno, voy a quedar en el debe, con muchos jugadores, que de repente me puedo estar olvidando, y hay muchos que merecen, estar en primera división, muchos, muchos que, que han crecido, en este tiempo, la verdad, han tenido un crecimiento, bastante importante, y, la verdad, que creo, y soy optimista, de repente, van, algunos de ellos, van a, van a, van a subir a corto plazo, al primer equipo, porque, son muy buenos jugadores, y, el club, en ese sentido, está, está tranquilo, porque, porque tiene material, nosotros, ahora, pusimos cinco jugadores, nosotros, cuando hablo nosotros, hablo del club, puso cinco jugadores, en la lista, sub 20, lástima, se nos cayó, Gabriel Neves, ahora lo último, pero es un gran jugador, como le dije, tiene unas grandes condiciones, y, y la verdad, que, se merecía estar, pero bueno, el técnico, obviamente, toma decisiones, entonces, un jugador de futuro, por eso, lo nombro a él, porque, tuvo un golpe muy duro, el lunes, cuando dieron la lista, de, de la selección, lo dejaron afuera, 38 horas de jugar un clásico, y la verdad, que tuvo una personalidad increíble, para, para sobreponerse, a un trago amargo, como es que, era de una lista de la selección, y él, con una personalidad, con muy buenas condiciones, para jugar al fútbol, demostró su valía, y bueno, hizo un gran partido allá. Cacique, cortito, porque, nos estamos quedando sin tiempo, acá me tiran por interno, ¿qué pasan los informales, previo a cada partido, que siempre te gana, el equipo de Fernando Machado? ¡Oh! No le mojes la oreja al Cacique, que acaba de ganar. Me dijeron, preguntale al Cacique al aire, ¿qué pasan los picados informales, previo a cada partido, que siempre le gana, el equipo de Fernando Machado? Fue Rodrigo, viste Cacique, quien te banca acá, Cuatro partidos, que venimos, que venimos jugando, los partidos informales, que, bueno, que juegan todos, participan todos, y bueno, vamos dos a dos, y bueno, como que nos queda un partido, bueno, ahí se va a jugar la final, obviamente que, el domingo, vamos a tener la final ahí, a ver quién sale campeón. Se pica la cosa, entonces Cacique, Sí, está complicado, está complicado. Ahí jugás como si fuera un clásico, ¿no? Sí, sí, hoy, hoy. Es que ahí lo tiró. Obviamente que, es una diversión, pero también se juega para ganar, porque... No regalás nada, Cacique. Sí, no hay que regalar nada, ¿qué cosa? Es que tratar de ser competitivo, en lo que juegues, sea un espacio reducido, sea un rondo, sea un fútbol tenis, sea un... Tuti. ...un fútbol informal, hay que acostumbrarse a ganar. Bueno. Como tal, nosotros tratamos de inculcar eso, más allá que, sea un tren de diversión, tratamos de ganar también, porque nos duele perder, o cuando el otro equipo te goza, que cuando gana, duele, duele perder. Vamos a ver, bueno, en eso estamos. Cacique, como te dije ayer, de verdad, de corazón, las felicitaciones, como técnico de tercera, a todo el equipo, a todos los gurises, a todo el cuerpo técnico, a todos los que trabajan en formativas, ni que hablar, para mí, bueno, te lo merecé, haber debutado en un clásico con victoria, porque lo vivís el fútbol, y sentís a nacional, como pocos, así que, que nos alegra profundamente, y desde ya, las gracias por aceptar la invitación, al 3 de marzo, a la fiesta de Pasión Tricolor, donde tenemos algo muy lindo preparado para vos. Bueno, la verdad que te quiero agradecer, por el apoyo de siempre, estando en el club como jugador, no estando en el club, y siempre pendiente, hacia mi persona, y la verdad que, eso es reconfortante, y a toda la gente que se ha comunicado conmigo, en, bueno, después del partido, que, obviamente, que para mí, era un partido especial, porque era el primero como entrenador, y, y ganarlo, la verdad que, me deja contento, y bueno, y como te dije, muchas gracias por, por, por el reconocimiento, más allá de que, de que, cuando me llamaste, por ayer cuando me fui de nacional, creía que no era el momento de, de, de no hacer ningún reconocimiento, ningún homenaje, porque, bueno, no, a veces hay que dejar pasar el tiempo, y bueno, y, y bueno, y cuando me invitaste ahora nuevamente para, para el 3 de marzo, no lo dudé, porque sé que, usted hace mucho tiempo, me lo habían propuesto, y la verdad que, que me llena de orgullo, de que, bueno, que estén, se acuerden de mí, y eso, para mí, me dejaba muy feliz. Te lo mereces, cacique, te lo mereces, y ojalá haya muchos caciques en nacional, que sientan el fútbol, y que sientan en nacional, y que le metan la pasión, y aparte la cabeza también, que sabemos que, que estás metiendo en esto de, de ser técnico, donde estás aprendiendo día a día, con muchas ganas, que es lo que, lo que vale, y te va a hacer crecer, en esta profesión. Acá dice Franco Hermida, y ya nos vamos, decíle al cacique, que se ponga las pilas con el Twitter, que lo tiene recontra abandonado, dice Franco. ¿Qué pasa, cacique? Ponete las pilas ahí. La verdad que, que sí, voy a necesitar una ayuda extra, para, para que colaboren, sí, en el Twitter. No soy muy amigo, de las redes sociales, pero, la verdad que es una de las cuentas pendientes, que tengo, y bueno, vamos a tratar de, de ponernos al día, con el Twitter. Dejame mandarle un saludo, y un beso grande, a Raquel Rey, que, que es una de las amigas, incondicionales, que tengo, y siempre está, al lado mío, aparte de ser hincha nacional, siempre está pendiente, a lo que nosotros hacemos, así que, le mando un beso grande. Le mandamos también, que ayer lo acompañó Julio, en el lanzamiento, Clásicos Inolvidables, que, que bueno, acá estás en este libro también, muchos de esos clásicos, que fueron inolvidables, que así que, que quedaron para siempre. Vamos arriba, Cacique, feliz año, ojalá que se nos dé el campeonato, en tercera, faltan darse unos resultados, pero bueno, quedamos ahí, a tres puntos, y bueno, y felicitaciones, por este clásico, y ojalá que, que el año que viene, esa nena que estás esperando, venga con, con la copa bajo el brazo, eh. Bueno, la verdad que, bueno, le doy un saludo a todos, una feliz Navidad, feliz año, y bueno, un 2017, para, para todos, los tricolores, que logremos, los objetivos, planteados, y sí, el año que viene, ya, por allá, por, a mediados de, estamos en la esquina, acá entre nosotros, y ojalá que, que salga todo bien, y como si vos, que, que venga con lo, con lo mejor, con salud, con paz, con amor, con trabajo, con todo lo que, lo que trae, un hijo, ¿no? Vamos arriba, Cacique, saluda a tu señora, a tu, a tu familia, arriba nacional, Cacique, a festejar ese clásico, con todo. Abrazo, gracias. Abrazo, gracias a vos, Cacique, Cacique Medina, aquí hablemos de rugby, el abrazo a Vinos Rosés, el abrazo a DirecTV, que te cambia la vida, vamos arriba, Santi Pereira, Cortina, Enrollar Malvin, Todo Optica, a todo lo que nos apoya. Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, Sengilo.